Con su permiso, Presidente. La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja que requiere un abordaje multidisciplinar y cuyo conocimiento está en continua evolución, con novedades diagnósticas y terapéuticas en los últimos años. Estos avances exigen que los profesionales de la salud estén al día en todo aquello que ha demostrado ser seguro y beneficioso para el paciente. Se estima que esta enfermedad afecta a más de 2.3 millones de personas en el mundo y es uno de los trastornos neurológicos más comunes y causa de discapacidad en adultos jóvenes. Dicha relevancia es la que motivó a que el 29 de mayo se celebre el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En México la cifra no es exacta, pero de acuerdo a información del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 2018 se estima que 15 mil mexicanos sufren dicho padecimiento y es probable además que miles más permanezcan sin diagnosticar y muchas vidas se vean afectadas de manera directa o indirecta. De hecho, acorde a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, la mayoría de los afectados se diagnostican entre los 25 y 31 años de edad, siendo el número de mujeres afectadas el doble que el de hombres, proponer que se reconozca el último miércoles del mes de mayo como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple es un esfuerzo legislativo oportuno para sensibilizar, concientizar y llamar la atención a la población general sobre este fenómeno médico, así como señalar a nuestras autoridades que continúan existiendo un problema de gran relevancia médica para nuestro país. Es por lo anterior que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, plenamente conscientes de continuar impulsando de manera progresiva la tutela al derecho a la salud de las y los mexicanos, es que apoyamos en su totalidad la aprobación de este dictamen. Muchísimas gracias. 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 Gracias.